Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a seguir un poco en el trabajo ya, digamos, al aire libre, ¿vale? Estas primeras semanas, días os dijimos de, bueno, hacer un poco de trabajo aeróbico, caminar, correr, montar en bici, pero bueno, ya podemos ir metiendo algo de fuerza, algo de velocidad de ración que iremos haciendo estos días, ¿vale? Hoy vamos a hacer un trabajo de salto, sobre todo, pliometría que se llama, ¿vale? Una serie de ejercicios que conlleva una serie de saltos con una serie de apoyos, ¿vale? Comienzo aplicando el primer ejercicio y seguimos con la clase, ¿vale? Piernas juntas, ¿vale? Piernas ahí, matura, apoyando los saltos y cayendo lo más rápido, lo más lejos que pueda, ¿vale? Ahí, 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 vuelta. Siguiente ejercicio, con una sola pierna, ¿vale? Guata coja, ahí delante. Prima, pierna. Cambio de pierna, con la otra, ¿vale? Importante, caer ahí un poco y aguantar. Siguiente ejercicio, ¿vale? Cogemos un escalón, uno muy alto, cada uno en la posibilidad que pueda, ¿vale? Y vamos a hacer saltos con las dos piernas quedándonos arriba, ¿vale? Aguantamos ahí, salto. Y abajo. Salto. Y abajo. Salto. Y abajo. Y abajo. Ahí está, ¿vale? Siguiente ejercicio, ¿vale? Me busco uno está un poco más alto, otro un poquito más bajo. Y lo que voy a hacer va a ser, venir trotando, subir arriba, saltar hacia abajo, saltar este tablo. Y escritar un poquito, ¿vale? Es decir, lo siguiente. Lo hago despacito. Primero. Ahí. Vuelvo. Subo. Salto. 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 Vuelvo. Subo. Salto. 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 Partido rápido. Bueno, pues ya estaría por hoy, ¿vale? Ya habéis visto ejercicios sencillitos que nos ayudan un poco a volver a tomar la forma. Como os dijimos, primero caminar, correr, montar en bici, mucho ejercicio agrílico. Y ahora ya volvamos metiendo este tipo de ejercicios. Hoy hemos hecho este ejercicio de saltos. Seguiremos con otro tipo de ejercicios que nos ayuden a volver a coger la forma que teníamos antes del confinamiento. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos y a seguir.